El duranguense César Saracho Roblero y la oaxaqueña Vanessa Ángel García se convirtieron en los mejores exponentes del tradicional teatrón de Pijiquiapán, Costa Azul, Chocohuital, que reunió a 107 participantes juveniles, universitarios y adultos. Pues muy feliz de estar por aquí y hacer un triatlón, lo que más me gusta, en una ciudad tan agradable. Pues el clima bastante caluroso, no estoy acostumbrada a este tipo de clima, es un poco más húmedo que Oaxaca, pero pues sí, estuvo bastante fuerte. Un triatlón que cumplió su sexta edición y que desde muy temprana hora reunió a sus participantes, que se prestaron para tomar la partida en el estero Costa Azul. Brazada tras brazada, los competidores fueron marcando su distancia para sacarle ventaja a sus contrincantes. El apoyo del público fue unánime al salir del agua para tomar la bicicleta y emprender la segunda parte de la competencia en la zona de transición. Tendrían 23 kilómetros extenuantes a rueda. Ahí los más rápidos en la bici recuperaron distancia perdida de Chocohuital hacia la cabecera central de Pijiquiapán. Los rebases y alcances fueron el distintivo de la carretera hasta llegar al poblado, donde se contemplaba la última parte, la carrera pedestre de 3 kilómetros. Para ese entonces, el calor hacía estragos en el centenar de competidores que recorrían las principales calles de Pijiquiapán. La llegada a la meta de cada uno de ellos fue como un bálsamo. Habían cumplido al 100 sus objetivos. He sufrido la competencia, ya sabes lo que viene, más que nada es pura planada. No hay ni de qué quejarse de que tarde sube. El agua muy tranquila, muy satisfecho por lo que yo hice. La distancia pues larga. El clima está muy caluroso, muy agotador. Muy contento de estar en este evento local de Chiapas, es de los pocos que se hacen a nivel estado, aprovechando el paisaje bonito que tiene el estado. Este es uno de los bellos lugares de la costa. Estoy bastante emocionada porque tenía hace 15 años que no hacía un triatlón y pues empecé apenas a entrenar hace una semana y pues me fue muy bien, así que estoy súper contenta. En la categoría de relevos, el Club Orcas acaparó los tres primeros lugares varonil, pero en la femenil, Sarai León, Ingrid Santos y Rosa Isabel Peña de la Escuela Atletismo de Tuxtla fueron las mejores. Apenas ayer en la tarde decidimos nadar, bicicleta y correr y la verdad estamos sorprendidas porque nos fue muy bien en primer lugar. Un triatlón nacional que superó las expectativas de años anteriores y que repartió 84 mil pesos a sus mejores exponentes, incluyendo a los propios pijijiapanecos. Pues para nosotros fue satisfactorio, formidable, todo salió como deseábamos, no hubo contratiempos, no hubo accidentes, entonces para nosotros pues es de manera exitosa. Con imágenes de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias. Líbano Pinto e información de Enrique Ríos